Hola amigos, soy María José, como sabéis, los que seguís en mi canal y los que no, pues... Aquí tenéis un canal pequeñín de una persona como yo que está jubilada y que va este año también empezando un curso, igual como la mayoría de los estudiantes, porque me gusta mucho, pues, aprender. Ya estuve en una tertulia literaria que organiza el Teléfono de la Esperanza aquí en Murcia y me gustó muchísimo el cómo lo enfocaban porque yo había formado parte de otro club de lectura e incluso había formado con otras amigas a uno propio, ¿no? que en ese propio que formábamos era contar, leernos todos los libros de un autor vivo, que es Luis Leante, de Caravaca, murciano, que es fabuloso. Quien quiera leer algo de él, os lo, vamos, os lo recomiendo totalmente. Tiene un premio alfaguara, mira si yo te carré, tiene algunos premios de literatura juvenil y tiene uno bastante hordo, que es un contexto histórico. Ahora mismo no me acuerdo, algo de las termitas, pero ahora mismo no me acuerdo, no sabría deciros ahora mismo. Luna Roja, Academia Europa, bueno, estudiamos toda su obra. Pero bueno, aquí en el grupo éramos mujeres, nos dedicábamos una vez al mes a reunirnos y comentar el libro. Una vez vino él, hacíamos una merienda y comentábamos entre todos los libros. En otra ocasión los libros que trabajamos fueron los de Jane Austen, también todos los libros publicados de Jane Austen. Esos fueron, pues, digamos como dos años que tuvimos ese grupo. Pues como pasa con todo, las cosas empiezan y acaban por miles de historias. Pues acabó. También fui a un club de lectura, muy, muy numeroso que el club de lectura. Pero he venido a este, del teléfono de la esperanza, y lo que más me ha gustado es que primero éramos pocas personas. Y es una tertulia literaria. La persona que lo lleva es una persona que lleva mucho tiempo trabajando, 25 años trabajando en el teléfono de la esperanza, y 7 años preparando estas tertulias literarias. Nos sorprendió ahí con una merienda, con café, bizcocho, refrescos, agua fresca, porque la tarde todavía hace calor. Y nos presentó el programa que teníamos que fijarnos para luego comentar el libro. Que a ella lo que le interesaba era que tocáramos ciertos puntos, ciertas frases que nos habían tocado nosotros, que nos fijáramos muy bien en los personajes, y que tomáramos notas de todo aquello para luego, cuando tuviéramos esa apuesta en común, fuera lo más rica posible, y tuviéramos todo tiempo para contar algo sin que se nos escapara nada. Me pareció tan valioso esta forma de llenar los tiempos y de hacer una lectura muy activa, nuestra lectura pasiva que hacemos yo misma, que a veces llevo dos libros en danza, en vez de hacer esa lectura tan pasiva, encarte también al papel, con lo cual aumenta tu concentración y aumenta también qué es lo que te ha querido ahí decir el autor, o el autor ni siquiera pensaba que a ti te iba a decir algo, pero a ti te lo ha dicho, ¿no? Es muy interesante meterse así. Bueno, este primer, que fijaros, lo acabo de recibir de Amazon. Mirad, os voy a enseñar. Por supuesto que no se ve mi dirección. Lo acabo de recibir, lo pedí ayer, creo, porque no se me veía bien, y acabo de recibir el libro. Ya sé que se ve al revés, luego si puedo hago una captura y lo pongo bien. No le he puesto todavía ningún marca página, entonces he cogido un poquito de lanita, que sabéis que siempre estoy haciendo también ganchillo, que es otra de mis pasiones. Y bueno, es de Alejandro Palomas y se llama Una madre. Bueno, hasta ahora a mí el libro me ha enganchado. Es un libro donde no es que sucedan cosas, suceden personas y sentimientos. Sucede todo en un día para mí muy especial, que es la noche vieja, que fue cuando mi madre murió, y se robó una madre. Entonces, este libro me toca mucho la fibra. Es la frase que yo más importante he encontrado en este libro, de una madre, y esta nueva técnica de hacer una tertulia literaria con un café, y en un sitio tan estupendo como es el teléfono de la esperanza, donde tanta gente voluntaria trabaja por amor al otro, y basándose muchas veces también en el amor a Dios, que nos lleva a poder amar al otro. Bueno, pues os dejo aquí y espero que os sirvan estas aficiones mías para quizá también saber la gente de mi edad qué hacer con su tiempo. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte.